¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Episodio sexto de Minecraft y tengo que deciros que me mudó allí como veis mi casa veis toda la pesca que sea me mudó pero porque voy a hacerme una casita en otra mina porque estoy hasta los cojones de estar allí he cogido lo necesario o lo que yo creo que es necesario y me voy me voy a tomar por el culo voy a darme una vuelta y es que ya no me acuerdo pero había un montón de minas y todo y a ver si encuentro alguna y cojo y me apalanco ahí que le den por culo creo que no era para este lado creo que era para el otro lado pero da igual voy investigando por aquí y ya está como en el capítulo anterior no encontré una puta mierda ni nada y este esto los cojones está ahí pues por eso esa es una de las principales razones que esto no significa que me voy no voy a ir más a esa casa no no sino que yo que sé pero esto un un pecito por ahí como cogía la cama y todo pues ahora en el en el modesto es en el programita este del mapa pongo mi segunda casa y a tomar por culo y a ver si encuentro diamante colega porque manda huevos y que eso yo vi un montón aquí de mina para abajo y todo y voy a probar suerte a ver si a ver si hay más suerte vamos a ver mi casa está allí no pues vale a ver si antes de que me dé la noche me he hecho aunque sea la casa provisional y ya después que aquí no voy a hacer como en aquella que voy que si más plantas que sí que sí un joder recolectando la paz y todo eso no 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 esto va a ser un cuadrado ahí y a tomar por culo por aquí era por aquí era a ver un huevo si sale un pollo que voy a encontrar diamante joder no voy a encontrar diamante más bien porque no encontrar al pollo para si sale un pollo que voy a encontrar diamante no voy a encontrar diamante me di guaguillo esto se me está laqueando a tope vamos a ver el primer sitio que encuentra apalancó yo mi casa y yo se me la queda mucho engambre que para que había unas cuevas muy muy curioso mira por aquí que hay madera voy a comer pollo se me la queda mucho por aquí pero mucho 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 un lobo hay el lobo yo vi que con el hueso se podía maestrar no no sé si es cosa mía ven chucho chucho yo tengo y esto que hace me sigue ataca oye mierda de chucho que queréis ustedes no tengo amigos agarró oh 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 ataque, cabrón. Vamos a ver. Oh, oh. No ha empezado. ¿Qué es? Yo no sé si es un lobo o un ornito rinco volador. No lo sé. No lo sé. Lo único que sé es que... ¿Estoy por hacerme la casa dentro de la cueva? No, no, no. Vamos a ver. Yo no me pude, cabrón, que me va a tirar para abajo. A tomar por culo, carajo. Vamos a ver. Me voy a hacer... ¿Esto qué es? No es pensar ni nada. Que yo... Aquí me lo voy a hacer. Voy a tomar por culo. Levantando a mi segundo imperio se va a llamar este episodio. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver. Que yo... Que te den por culo ya. Que yo deja de empujarme. No huya, cabrón. Ven aquí. Ven aquí. Uno, venga. Vamos a ver. Encima que hay un viaje de... ¡Wow! ¿Se está haciendo de noche? Sí, va a ser de noche. Hostia, yo he mirado a la hora pero ya no me acuerdo. Bueno, ya cuando termine la casa lo mando a tomar por culo. Vamos a ver. Eso aún queda cojones Muy grande me lo estoy haciendo yo, ¿no? Ah, no, ahora va a ir el techo Eh, eh, ¿qué hace? ¿qué hace? ¡Kichou! ¡Vamos a ver! Eh, vamos a ver Eh, ah Esto está bien, aquí ¡Kichou! Ahí Ahí, ahí, y ahí Esto va a ser ya tomar por culo Cuando te hagas más ganas, pues Llamó A un Constructor, hermanito Y a tomar por el culo Vamos a ver Ah, pepepepepe Fuera el busto Eh Vamos, venga, hombre Al final me va a coger Aquí los Los junkies estos y me van a dar Por el kaki Espero que no sea aburrido este episodio Yo me lo estoy pasando chupi Vamos, haciendo la casa No sé ustedes Pero yo me lo estoy pasando chupi ¡Que me mudo! Y yo Y yo Y yo Tengo De nada más que me he traído piedra de sobra Vamos a ver ¿Dónde va a estar la puerta? Si la mina está aquí Es obvio que la puerta La puerta va a estar aquí Pues La puerta Esa es la puerta Me cago en la puta De oros Y de manteca Y no me cago en la puta de diamante Porque no tengo diamante Y no también me cago Vamos a ver Venga, venga Venga, me cae menos Que yo creo que Uf, se me ha ido la pinza Se me ha ido la pinza Ahí, ahí Y ahí Venga, que tengo que hacerle el test y todo Vale No, no vale Joder Me estoy quedando sin picos O sea No tengo picos Se parte seguro Y casi Ahora el techito Pim, pipim Joder Ah, si no me va a hacer Eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uh, se está liando Tic, tac, tic Venga, 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 venga Venga No crea que se está haciendo de noche Es que me estoy tapeando aquí O también se está haciendo de noche Ah, no Vamos a ver Mmm, mmm, mmm Una linternita por aquí Mmm, mmm, mmm Mmm, esto Esto Aquí va el horno, la mesa de cocción, un cofre y otro cofre, y la cama, aquí mismo. Y hasta aquí ya va a quedar, bueno si os ha gustado, like favoritos y suscribiros a mi canal, y nos vemos hasta la próxima, adiós.